¡Hola, mi amigo! ¡Suscríbete y escucha! Bueno, he dejado aquí un poquito las joyas en mi inventario para que las veáis, estas gemitas que son tan importantes. Bueno, las joyas, lo que se entiende por joyas son los amuletos y los anillos, ¿de acuerdo? Eso es lo que se entiende por joyas y luego tenemos las gemas. Son las dos cosas que tienen que ver con el joyero, gemas y joyas, ¿vale? Podríamos decir. Entonces, lo primero, como en todos los diablos, se pueden juntar gemas. Cada tres gemas que juntas te dan una gema del rango superior. En este caso, en esta entrega de la saga, en lugar de los colores que teníamos en el Diablo 3, de los colores típicos, los cinco colores de gemas que había en el Diablo 3, cambiamos y volvemos al estilo clásico del Diablo 2, donde nos encontramos hasta siete gemas distintas, cada una con sus propiedades. Podéis más o menos visualizarlas aquí. Es decir, los topacios, ¿de acuerdo? Que vas a poder subir mucho, mucho, mucho y por tanto subirán los aportes en estadísticas que dan. Básicamente, los topacios te dan en el arma un 13, bueno, te dan un porcentaje de daño de habilidades básicas adicional. En las armaduras te dan reducción de daño mientras sufres efectos de control de masas y en la joyería te dan resistencia a los rayos. Por ejemplo, tenemos también los diamantes. Los diamantes en el arma te dan daño de habilidad definitiva, en la armadura te dan generación de barrera y en la joyería te dan resistencia a todos los elementos. Luego tenemos las amatistas, que en el arma te dan reducción del tiempo de reutilización. No, perdón, lo he dicho al más. Te dan daño en el tiempo, un dot damage over time, un daño que se extiende en el tiempo, pues más 4% a los daños que se extienden en el tiempo. En cuanto a la armadura te dan reducción de daño sufrido en el tiempo, igual, un dot que tú tengas, un damage over time, un daño en el tiempo, por ejemplo, quemadura o sangrado o cosas de ese estilo, pues una reducción del 6,6% y un, bueno, 6,6% en el caso de la gemita que tengo yo aquí, esta amatista basta, que es del más rango bajo prácticamente, del más bajo rango que puede haber. Y luego en la joyería te da resistencia al daño de sombra, daño tipo sombra. Los rubíes en el arma te van a dar daño de arrollamiento, en la armadura te van a dar vida máxima, muy interesante los rubíes en las armaduras para los tanques, y luego en la joyería te dan resistencia al fuego. Obviamente parece que, ya que lo estoy comentando, en la joyería, anillos y amuletos, parece que lo más interesante va a ser el diamante, que te va a dar resistencia a todos los elementos, ¿vale? Es un poco ahí lo que podemos ver más lógico, más interesante. Por ejemplo, los topacios en las armas van a ir muy bien en los personajes de ataques básicos. Podríamos decir, por ejemplo, la asesina que vaya de ataques básicos, ataques primarios, digamos, o el bárbaro que esté basado en ataques básicos, pues también podría utilizarlo bastante, ¿no? Seguramente, pues en una hechicera que no se basa en ataques básicos, sino en lanzar habilidades de área, hechizos en general, digamos, pues no va a pegar mucho. O en un nigromante, o incluso en un druida, aunque habrá druidas de ataques básicos. Pues, esperamos, cualquier personaje de ataques básicos que lance muchos ataques normales primarios, los del click izquierdo, para entendernos, ¿no? Pues un topacio le va a ir muy bien en el arma, ¿no? Por poner un ejemplo, yo creo que cada gema va a tener especial utilización en una sección o en otra de nuestro equipo, pero, bueno, también va a depender de la build que tengamos, ¿no? Entonces, vale, ¿qué tenemos por aquí? La amatista, que ya la hemos leído, ¿verdad? El rubí, que ya la hemos leído también. Vamos a ver la esmeralda. La esmeralda da daño por... O sea, si se pone en un arma, sería daño de golpe para builds en las cuales se hacen muchos ataques de golpes, digamos. Golpe crítico, pero no lo he leído, entonces decía yo que digo, es que estaba yo pensando, ¿qué estoy diciendo? Daño de golpe crítico contra enemigos vulnerables. Entonces, si tienes una build capaz de hacer vulnerables a los enemigos y que tiene mucha probabilidad de golpe crítico, aunque no la tenga mucha, pero que tenga probabilidad de golpe crítico, pues esta habilidad sería buena para un arma, esta gema sería buena para un arma de ese estilo, para una build de ese estilo. En armadura da daño de espinas para las builds de daño de espinas que no sé hasta qué punto serán buenas, habrá que verlo. Y en joyería resistencia a veneno. Luego tenemos zafiro. El zafiro nos va a dar en el arma, si la colocamos en el arma, nos va a dar daño de golpe crítico a enemigos afectados por control de masas. Lo mismo, si tienes una build de control de masas, por ejemplo, el hechicero de hielo que congela mucho, hace control de masas sobre los enemigos, pues más 6% de daño de golpe crítico para ese hechicero, quizás un zafiro está bastante bien en su arma, ¿no? El zafiro en la armadura da reducción de daño con fortificación, si estás fortificado, hay habilidades que te dan fortificación, y resistencia al frío. Y luego, por último, cráneo. La gema tipo cráneo, como podéis ver, son las gemas del Diablo 2 y no las del Diablo 3. Vamos a ver, en Diablo 3 teníamos amatista, esmeralda, rubito, apacio, zafiro y diamante. Lo que se añade realmente es el cráneo, es la única que es realmente distinta, pero por eso digo que me recuerda más al Diablo 2 que al 3. El cráneo dice, en el arma da más 6 puntos de vida al matar, lo cual no es bueno. No es bueno porque si te enfrentas a muchos, muchos, muchos enemigos, pues bueno, algunos puntitos de vida te llevas. Pero si te enfrentas a un enemigo o un élite o un jefe o un boss o un lo que sea, un jefe final, pues no vas a matar a nadie y no vas a ganar vida. En armadura te da mayor curación recibida, para tanques puede estar interesante, y en joyería te da más 100 puntos de armadura, que está bastante bien. En 100 puntos de armadura, bueno, armadura en general es mucho porque este cráneo es el cráneo vasto, es el de más bajo rango, y luego se puede ir subiendo, juntando más cráneos. Entonces, me he enrollado mucho quizás aquí con el tema de las gemas, cuando es muy simple, es leértelas y ver lo que va haciendo cada una de ellas, no tiene mucho misterio. Y vamos a ver qué otras cosas hace el joyero, ¿vale? El joyero también desengarza gemas. Por ejemplo, podemos ir, cogemos las tenazas del joyero, venimos aquí, clic, y le quitamos el topacio a esa arma que tenía su topacio, ¿no? Se lo podemos volver a poner, pum, ya está. No tiene ningún tipo de coste, es automático colocar gemas y quitar gemas, pero quitar gemas solo lo puede hacer el joyero. Así que es una buena forma de hacerlo. ¿Qué más tenemos por aquí? Añadir huecos. Esto sí que es interesantísimo, realmente. Puedo coger esta arma, ponerla aquí, las armas de dos manos pueden llevar dos huecos para gemas, ¿vale? Entonces le puedes añadir un hueco a cambio de qué? A cambio de prisma dispersado, que se suele encontrar en cadáveres muy, muy grandes, como los de jefes del mundo. O sea, no es un objeto este material de prisma dispersado que vayas a encontrar en cualquier sitio, va a ser difícil de encontrar. Y con oro. 11.000 de oro puede parecer poco, pero al menos en estos primeros compases del juego pensad que soy nivel 20. O sea, es decir, estamos en la beta, no podemos pasar de nivel 25. En este comienzo del juego, conseguir oro es bastante complicado. Y muchas, muchas, muchas cosas piden oro. Cuesta bastante tiempo conseguirlo. Y creo que el oro va a ser un freno a nuestra evolución, a nuestro progreso como jugadores, ¿no? Y luego, por último, puedes mejorar joyas. Puedes coger cualquier joya y mejorarla. Los objetos comunes, bueno, generalizando, sí, los objetos comunes, los que son blancos, se pueden mejorar una vez. ¿Y qué ocurre cuando mejoras un objeto? Que su nivel de poder aumenta en 5, lo cual elevará sus estadísticas básicas. Los objetos mágicos, que son los azules, los puedes mejorar dos veces. Los objetos raros, que son estos amarillos de aquí, los puedes mejorar, veis que tiene 3 puntitos, 1, 2 y 3, los puedes mejorar hasta 3 veces. Mira, de hecho, a este anillo, no me acordaba, le hice una mejora para probar. Tiene ya hecha una mejora, veis que pone mejora 1 de 3. Bueno, pues ya le hice una mejora. Entonces, su nivel de poder pasó de 249 a 249 más 5, lo cual eleva sus atributos principales, ¿de acuerdo? Sus estadísticas básicas se ven elevadas. De hecho, es lo que aparece de verde, creo, si no me equivoco. Ese más 1,4% a las resistencias de rayos y fuego, más 0,7... Bueno, pues, puedes mejorar hasta 3 veces, aumenta su nivel de poder hasta 3 veces por 5 puntos, ¿no? Y los objetos legendarios, este también lo tengo mejorado, no, este no lo tengo mejorado. Los puedes mejorar hasta 5 veces, les puede dar 5 puntitos más de poder. Entonces, no es una mejora bestial, no es una mejora enorme, es una pequeña mejora que hace que el objeto sea un poquito mejor. Podemos hacerlo por prueba, total, estoy en la beta, me da igual probarlo. Vamos a hacer la mejora, me cuesta. Pedazos de hierro, los pedazos de hierro los encuentras rompiendo rocas por el mundo. Tengo muchísimas pedazos de hierro, como veis, tengo 366 unidades y me piden solamente 5. Y 4.200 de oro, y el oro, ya digo, vuela, el oro vuela. O sea, no es fácil de conseguir y hay muchas cositas que lo gastan. Venga, le hemos metido un puntito más, ¿vale? Ahí está, ni yo le hemos dado 5 más de puntos de poder y esos puntos de poder adicionales no veo yo dónde han mejorado. Sí, creo, yo diría que antes no ponía 13,7 de resistencia de rayos, ¿verdad? La siguiente mejora vale 10.000. Vamos a ver si podemos hacer otra mejora para verlo mejor. Quizás no me he fijado todo lo que debería, ¿vale? Ah, mira, sí, 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 ahí se ve la mejora. Más 0,9, más 0,3, más 0,3, más 0,2. Por algún extraño motivo, aunque este tiene hecha una mejora, no aparece en verde el incremento en las estadísticas o en los atributos. ¿Cuál ha sido el otro objeto que ya teníamos mejorado? Ya no me acuerdo cuál es el que he puesto aquí. Antes pusimos otro objeto en el cual tenía una mejora y no, claro, pues tenía que ser este, ¿no? Vale, no. Es que antes me he confundido. Tenía el cursor puesto sobre este anillo. Este anillo no lo he mejorado todavía. Si lo mejorase, aumentaría de esa manera que estábamos viendo antes. Ay, qué torpe soy. Vale, vale. Pero os lo he explicado bien, que es lo importante. Entonces, bueno, podríamos mejorar este amuleto, por ejemplo, ¿vale? Gastando 5.000 de oro y 5 pedazos de hierro y la mejora sería lo que está en verde, ¿vale? Que es que antes no me di cuenta de que aún no había hecho dicha mejora. Es que estaría genial que se quedase la mejora en verde en el propio objeto. ¿Veis? Este lo hemos mejorado antes y no tiene la mejora escrita. Simplemente que quedase por escrito. Así que ahí me le daba yo un poquito. Vale, y estas son las cositas que podemos hacer en el joyero. Bien, bastante interesante y que hay que tenerlo muy en cuenta, perdonadme, para mejorar las gemas. Mejorar objetos, hacer huecos a objetos. Podríamos hacer hueco aquí a algún arma de estas. Pero mira, cuesta tanto oro que no tengo ni siquiera suficiente oro para mejorar esto del yelmo. 8.000 de oro cuesta. Bueno, además que cuesta prisma dispersado que no tengo ninguno todavía. Así que bueno, esto es todo lo que podemos hacer con el joyero. Muy interesante y espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.